Bienvenidos a Sipi, un día más de entrenamiento, ok. Si eres la primera vez que te integras con nosotros, no importa. Vamos a manejar niveles de intensidad, velocientificándote. Una vez que los identificas, trabaja con ellos y siéntete cómodo. Vamos a iniciar con una entrada en calor muy sencilla. Después vamos a ir por siete movimientos, los cuales vamos a trabajar 40 segundos por 20 de recuperación. Cuatro series de trabajo. Tu recuperación más larga va a estar entre cada serie, va a ser de un minuto. Eso te va a ayudar a terminar tu entrenamiento. Ok, Sipi. ¿Listos? Iniciamos con la entrada en calor. ¡Venga! Muy bien. Así es, Sipi. Inicia moviendo tus piernas. Suelta tus piernas. Perfecto. ¿Ok? Eleva tus codos. Y ve lado a lado. Relaja. Excelente. Muy bien. Hoy nos vamos a enfocar más a la parte inferior hacia las piernas. Inicia corriendo. Nueve brazos. Eleva tu pecho. Alarga tu espalda. El brazo va a estar más enfocado hacia tus piernas. Así que muy atentos. Continúa. Eleva más tus rodillas. Mueve más tus brazos. Seguir igual. Más arriba. Arriba. Excelente. Excelente. Continúa. Muy bien. Corre adelante y corre atrás. Vas. Y regresas. Perfecto. Excelente. Vas y regresas. No dejes de elevar tus rodillas y de mover tus brazos. Continúa trabajando de la misma manera. Adelante y atrás. Ok. Un poco más. Así, Sipi. Separa tus pies. Solo sentadilla. Baja la cadera. Flexiona y empuja. Uno y de arriba. Rodillas ligeramente hacia afuera. Flexiona. Hunde la cadera. Es continuo. Venga. Perfecto. Es igual. Abajo y arriba. Flexiona y empuja. Tirada hacia adelante. Utiliza tus brazos. Ok. Atención. Desplázate lateral. Vamos. Vas. Y regresa. Hunde ligeramente la cadera. Flexiona. Arriba. Continúa. Perfecto. Bien, Sipi. Ya lo tienes. Un poco más. Va, regresa. Excelente. Últimos segundos. La frecuencia cardíaca se tiene que elevar. Igual que la temperatura del cuerpo. Muy bien. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Recupera. Equipo. Siete movimientos. Cuarenta segundos de trabajo por veinte de recuperación. Movimiento uno. Vas a hacer una sentadilla. Y un desplante. Seguido. Uno. Uno. Regresas con los pies separados. Con la cadera atrás y abajo. Elevas tu pecho. Largas tu espalda. Baja intensidad. Haces el desplante y puedes regresar arriba. Ok. De preferencia, mantente abajo para que sientas la tensión en los cuadriceps. Listo equipo. Prepárate. En tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Desplante. Derecha, izquierda. Paso largo atrás. Perfecto. Vamos. Que tu rodilla no regrese la punta de tu pie. Paso largo. Separa los pies al regresar. Hunde cadena. Eleva tu pecho. Larga tu espalda. Es continuo. Venga. Flexiona y arriba. Continúa. Veinte segundos más. Excelente, Asipi. Bajas y regresas. Mantén los pies separados. Recuerda. Tu rodilla no regaza la punta de tu pie cuando haces el desplante. Regresas. Apoyas por completo. Y atrás. Tres. Dos. Uno. Recupera. Siguiente movimiento, Asipi. Desplante esto hacia adelante. Pasa adelante y regresa. El paso no es tan largo. Porque vamos a buscar ir hacia abajo. Lo que sí, tu rodilla no regaza la punta de tu pie. En tres. Dos. Uno. Arranca. Venga, Asipi. Segundo movimiento. Vamos. Pasa y regresa. Paso largo y profundo. Eleva pecho. Alárgate espalda. Que tu rodilla no rebase la punta de tu pie. Recuerda. Busca profundidad y regresa. Paso largo. Hunde si empujas. Continúa. Perfecto. Que no se separe el talón del piso. Que caiga por completo en el piso. Vamos. Va, regresa. Va, regresa. Tres. Dos. Uno. Recupera. Atención. Tercer movimiento. Oso isométrico. Manos por debajo de tus hombros. Rodillas cerca del piso y por debajo de tu cadera. Te quedas ahí estático. Los 40 segundos. Dos. En tres. Dos. Uno. Arranca. Quédate abajo. Manda tu mirada ligeramente hacia adelante. Alarga tu espalda. El trabajo lo hacen los cuadriceps. Aprieta tus abdominales para estabilizar tu cuerpo. Y controla. 20 segundos. Así, pi. Continúa. Aguanta ahí. Venga. Excelente. Alarga espalda. Rodillas por debajo de tu cadera. Recuerda. El trabajo es para los cuadriceps. Tres. Dos. Uno. Recupera. Vamos arriba. Así, pi. Se encabilla salto. Baja escalera. Pasa arriba. Baja intensidad. Solo eleva los talones simulando un salto. ¿Ok? Tres. Prepárate. Tres. Dos. Uno. Arranca. Si quieres evitar el impacto, solo eleva talones como si saltaras. Si no, vamos arriba. Arranca. Utiliza los brazos para impulsarte. Ahora. Continuidad en tus movimientos. 20 segundos más. Continúa. Arriba y abajo. Sube y abajo. Venga. Más arriba. 10 segundos. Continúa. Arriba. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Muy bien. Atención. Vamos boca arriba. Trabajo para femorales, espalda, mágica y glúteos. Pierna estirada. El otro pie. En el piso. El talón por debajo de tu rodilla. Elevas cadera y regresas. En tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Vamos a cifrir. Eleva cadera y baja suave. Controlado. Subes y bajas. Arriba y regresa. Continúa. Vamos. Apleta tu femoral. La pierna. Que queda estirada. No se mueve. Está estirada y en diagonal solamente. La que te impulsa es la que está en el piso por completo. Vamos. Sigue trabajando. Sigue subiendo y bajando. Empuja y regresas. Tres. Dos. Uno. Recuperas. Y cambias de pierna. Recuerda. Intenta empujar con el talón. La otra queda estirada. Tres. Dos. Uno. Arranca. Sube y baja. Arriba y regresa. Empuja con el talón. Estirada tu glúteo y tu femoral. Sube. Baja. Continúa. Al bajar la cadera hacia el piso. Aunque sea muy suave. Venga. Continúa igual. Vamos. Eleva cadera. Contra tu glúteo y tu femoral. Vamos arriba. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual. Vamos. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Vamos. Tres. Dos. Uno. Recupera. Vamos arriba. Siguiente movimiento. Spiderman. Sentadilla. Caminas. Plancha. Regresas. Saltas. El salto lo puedes sustituir por una sentadilla. Listo equipo. En tres. Dos. Uno. Caminas con tus manos. Haces una plancha. Regresas y saltas. Venga. Arriba. El salto lo puedes sustituir por una sentadilla. Tú decides. Puedes ir arriba o abajo. Cualquiera de las dos está bien. Venga Sipi. Camina rápido con tus manos. Continúa. Y arriba. Venga, venga, venga. Arriba y regresa. Diez segundos más Sipi. Continúa. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Muy bien. Excelente Sipi. Recupera. Hidrátate. Ya tenemos los siete movimientos. ¿Cómo vamos a trabajar? Hidrátate. 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 Muy bien Sipi. Recupera. Hidrátate. Vamos por la segunda vuelta. Empezamos a buscar hacer más repeticiones dentro de los 40 segundos. A parar menos. Siempre y cuando tú te conozcas hasta dónde puedes llegar. Puedes intentar o no quedarte donde iniciaste. Listo. Iniciamos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recuerda hacer movimiento. Uno. Sentadilla desplante. Venga. Pase un lado atrás. Uno y uno. El desplante es hacia atrás. Recuerda. Separa los pies. Y haces una sentadilla. Hunde la cadera. Paso largo atrás. Regresa con los pies separados. Eleva pecho. Agarga su espalda. Va. Regresa. Venga. Regresa con los pies separados. Haz una flexión. Y exprime los cuadriceps. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recupera. Segundo movimiento. Desplanta hacia adelante. Pasa un paso largo y regresas. Que tu rodilla no rebase la punta de tu pie. Paso largo y regresas. Listo. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Venga. Paso largo y regresas. Continúa. Que tu rodilla no rebase la punta de tu pie. Recuerda. Si vas hacia adelante y dejas de ver la punta de tu pie, mejora tu técnica. La tienes que ver. Aún así, flexiones. Vamos. Veinte segundos. Venga. Regresa. Flexión y empuja. Utiliza los brazos para tener más estabilidad. Suéltalos. Venga. Diez segundos. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera cipri. Osos. Estáticos. Isométricos. Manos por debajo de tus hombros. Rodillas por debajo de tu cadera. Largas espalda. La carga de los cuadriceps. Rodillas por debajo de tu cadera. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Mantén tu estático. Punta de pies en el piso por completo. Aprieta los cuadrices. Alarga tu espada y exprime piernas. Veinte segundos más. Continúa. Diez segundos. El igual. Tres. Dos. Uno. Recupera. Recupera. Perfecto. Sentan y la salto. Bajas cadera. Vas arriba. Undes. Mirada hacia adelante. Flexiona su hipocas. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Recuerda. Baja intensidad. Solo elevas talones. Flexiona hacia arriba. Continúa. Continúa. Utiliza tus brazos para elevarte. Arriba y regresa. Treinta. Veinte segundos más. Continúa, Zipi. Seguido. Venga. Flexiona, empuja. Arriba y abajo. Excelente. Diez segundos más. Vamos. Sigue trabajando. Sigue empujando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recuperas. Vamos boca arriba. Empujas con una pierna. Estiras. Subes y bajas. Empuja con el talón y eleva. Venga, Zipi. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Sube y baja. Arriba y regresa. Escribe tus femorales y tus glúteos. Aleja la cadera del piso. Venga. Perfecto. Continúa. Sigue igual. Veinte segundos más. Sigue trabajando. Tres. Veinte. Diez segundos. Vamos. Continúa. Empujas y regresas. Bajas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recuperas. Tantas de pierna. Recuerda. Mantienes la pierna estirada. Arriba y empujas. Listo, Zipi. Prepárate. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arriba y empujas y regresa. Venga. Perfecto. Sube si bajas. Al bajar, la cadera no choca con el piso. Para eso controla. Venga. Lo más alto que puedas. Aleja la cadera del piso y controla el movimiento. Sigue igual. Quince segundos. Así, pico. Continúa. Bien. Excelente. Buen trabajo. Perfecto. Tres. Dos. Uno. Recupera. Recupera. Venga. Siguiente movimiento. Sentadilla. Caminas. Arriba. Y regresas. ¿Ok? Caminas con tus manos. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Venga. Llega lejos. Depárate del piso. Puedes ir arriba. O puedes hacer una sentadilla. Tú decides cómo trabajas. Vamos. Sube y baja. Arriba y regresa. Vamos. Seguido. Camina con tus manos. Y aprieta tus abdominales. Vas. Regresas. Subes. Y bajas. Diez segundos. Así. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Recupera. Bien. Recupera. Estira. Ok. Así es. Y grátate. Recupera. Recupera. Muy bien. Segunda vuelta. Empezamos a evaluar lo que hemos hecho hasta ahora. Si podemos salir un poco de la intensidad que tienes e ir más arriba o quedarte donde estás. Si lo puedes hacer, estará perfecto ir más arriba y buscar hacer más repeticiones. Para menos o no sé. Tú ve identificando lo que puedes llegar a hacer. Equipo. Movimiento uno. ¿Lo recuerdas? Sentadilla y desplante. Prepárate. Perfecto. En tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Si ya no rebasa la punta de tu pie. Va. Regresas. Aplieca abdominales. Paso largo atrás. Exprime y regresa. Sigue trabajando. Une. Empuja. Veinte segundos más. Continúa. Perfecto. No dejes de exprimir. No dejes de controlar. Diez segundos. Sigue. Vamos. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Desplante largo hacia adelante. Que tu rodilla no rebase la punta de tu pie. Prepárate. ¿Listo? Sipi. En. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Venga. Perfecto. Va. Regresa. Venga. Venga hacia adelante y eleva tu pecho. Agarga tu espalda. Vamos. Veinte segundos más. Continúa. Flexiona y empuja. Abajo y arriba. Excelente. Diez segundos más. Venga, Sipi. Paso muy largo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Manos por debajo de tus hombros. Rodillas cerca del piso. Osos. Estáticos. Recuerda. Manos por debajo de tus hombros. Eleva las rodillas que estén muy cerca del piso. Y la tensión hacia los cuadriceps. En. Tres. Dos. Uno. Venga, Sipi. Vamos. Mira ligeramente hacia adelante. Siente cómo trabajan tus piernas. Controla. Perfecto. Sigue igual. Veinte segundos, Sipi. Continúa. Diez segundos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Vamos arriba. Sentarías alto. Hundes la cadera. Elevas tu pecho. Y exprimes piernas. Flexionas y empujas. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Venga, Sipi. Arranca. Sentarías alto. Amortigua ligeramente, mandando la cadera atrás. Recuerda, baja intensidad. Solo elevas talones simulando el salto. Bien. Excelente. Perfecto, Sipi. Muy buen trabajo. Bien. Busca altura. Busca repeticiones. No pares. 15 segundos más. Vamos. Seguido. Continuo. Diez segundos. Sigue igual. Excelente. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Recupera. Recupera. Vamos boca arriba. Empujas con el talón. Elevas cadera. Hombros. Y espalda en el piso. Espalda baja si se para. En tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Sube y baja. Contén tu glúteo. Aprieta tus abdominales. Va. Regresa. Perfecto. Venga. Al bajar. Controla. Controla. Segundos. Continua trabajando. Sigue empujando. Va. Regresa. Tres. Dos. Uno. Recuperas. Y cambias de pierna. Ok. Recuerda. Controla mucho tu bajada. Siente el trabajo en tu espalda baja y en tus temorales. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Venga. Arriba y abajo. Empuje y regresa. Continúa. Exprime. Seguida. Sigue alejando la cadera del piso. Veinte segundos. Continúa. Diez segundos. Arriba y abajo. Subes y bajas. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Vamos arriba. Caminas con las manos. Haces una sentadilla. Una plancha. Regresas. Y saltas o sentadilla. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Venga. Simple. Arranca. Subes y bajas. Arriba y regresa. Venga. Aprieta tus abdominales. Sepárate del piso. Seguido. 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 Veinte segundos más. Excelente. Así, continúa. Diez segundos. Vamos. Subes y bajas. Tres. Dos. Uno. Recupera. Recupera. Hidrátate. Perfecto. Así, tira. Última vuelta. La que cuenta. Lo que ya hiciste. Ya pasó. Ya quedó atrás. Quedó con los parámetros para saber cómo trabajas. Cómo puedes entrenar. Hasta dónde puedes dar. Ahora. Puedes dar un poco más. Hago ahora. Última vuelta del entrenamiento. Mismos movimientos. Así, tira. Prepárate. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sentadilla de esplante. Movimiento uno. Venga. Venga. Pasó muy largo atrás. Exprime los quadriceps. Eleva tu plecho. Larga espalda. Va a regresar. Empuja y arriba. Continúa. Sigue exprimiendo. Veinte segundos. Excelente. Separa los pies. Muy bien, Margarita. Excelente, Jacqueline. Vamos, Augusto. Bien los dos. Vamos, Javier. Excelente, Sadia. Último, Cristina. Tres. Dos. Uno. Recupera. Perfecto. Bien, equipo. Bien, Asipi. Desplante hacia adelante. ¿Lo recuerdas? Que tu rodilla no rebasa la punta de tu pie. En cinco. Uno, cuatro, tres, dos. Arranca. Paso largo adelante. Venga. Muy bien, Javier. Perfecto. Vamos, Marcela. Seguimos trabajando. Paso largo. Recuerda que tu rodilla no tiene que rebasar la punta de tu pie. Veinte segundos más. Exprime y regresa. Paz y empujas. Diez segundos. Continúa. Venga, Asipi. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Osos isométricos. Manos por debajo de tus hombros. Rodillas muy cerca del piso. Alargas espaldas y estribes cuadrice. Listo. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Venga. Estribes cuadrices. Alarga espalda. Venga. Veinte segundos. Continúa. Perfecto. Perfecto. Siente el trabajo de cuadriceps. Aprieta abdominales. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Vamos arriba, Asipi. Sentadilla con salto. Sepárate del piso. Recuerda. Última vuelta. Busca repeticiones. Trata de dar tu máximo. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Venga. Seguido. Cadera atrás. Cuidado hacia adelante. Lleva tu pecho. Agarra tu espalda. Vamos arriba y abajo. Perfecto. Vamos. Excelente. Utiliza los brazos para elevarte. Veinte segundos. Continúa de la misma manera. Sigue, 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 sigue. Diez segundos. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Boca arriba. Empujas con el talón. Aprieta los cuadríceps. Eleva la escalera. Venga, Silvi. Prepárate. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Venga. Suba y baja. Arriba y regresa. Aleja la cadera del piso. Venga. Perfecto. Aprieta los abdominales. Salta la espalda. Sigue trabajando. Baja muy suave. Diez segundos. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Y cambiamos de pierna. Recupera. Recupera. Aprovecha estos segundos para cargar pila y dar todo en el siguiente movimiento. En tres. Dos. Uno. Arranca. Río y abajo. Empuje y regresa. Lleva la cadera lo más arriba que puedas. Treinta segundos. Así. Perfecto. Recuerda que controla tu bajada. Igual te va a ayudar para sentir más el trabajo. Aislarlo. Veinte segundos. Sigue igual. Sigue, sigue, sigue. Perfecto. Diez segundos más. Continúa. Recupera. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Vamos arriba. Último movimiento, Sipi. Recuerdas. Sentadilla. Caminas con las manos. Llegas lejos. Regresas. Y salta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. ¿Cuántas repeticiones puedes hacer? En cuarenta segundos. Venga. Quince. Diez. Desafíate. Venga, regresa. Caminas. Y arriba. Vamos. Subida acá. Excelente. Camina rápido. Aprieta abdominales. Sigue trabajando. Desafíate. Excelente. Diez segundos más, Sipi. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Recupera, Sipi. Muy bien. Soltamos. Recuperamos. Atención. Intenta tocar la punta de tus pies, Sipi. Alarga tu espalda. Inhala y exhala. ¿Cómo está la Sipi? Muy bien. Ok. Pierna derecha atrás. Rodilla por debajo de tu cadera. Conecta la respiración con tu cuerpo. Baja la intensidad. Inhala, exhala. Cambio de pierna. Venga. 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 volta la respiración. Pasa. Baja. Y vamos arriba. Abraza tu pierna. Venga. 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 de pierna. Vamos arriba. Excelente. Soltamos piernas. Inhala. Exhala. Una vez más. Vuelve el inhalar. Exhala. Así que el aplauso es para ustedes. Muchas gracias.